La idea es que además de conocer las propuestas, conozca el cronograma de trabajo que nos hemos fijado para el día de hoy con distintas actividades en barrios de la ciudad, con familiares, padres en realidad de los chicos del IPEM 330 y de la escuela Fotheringham, que es una escuela que fue tomada y que se cortó la ruta hace unos meses solicitando que se coloque una rotonda y una pasarela por el tema de que los chicos deben cruzar la ruta que es una ruta peligrosa de por sí para asistir a clases. También se va a realizar un almuerzo con vecinos que vienen teniendo permanentes persecuciones por parte de la fuerza policial, fundamentalmente los más jóvenes en el barrio Hipódromo. Allí vamos a hacer un almuerzo con militantes, vecinos y también con los candidatos. A posterior vamos a ir al barrio Obrero, realizaremos una actividad en el barrio Oncativo donde entregaremos nebulizadores para uso comunitario, producto de que en ese barrio y por decisión de este municipio el dispensario solamente atiende de 7 a 13 y cuando la gente tiene asma o tiene problemas respiratorios no hay quien la atienda. Entonces, bueno, esta es una iniciativa de autogestión conjunta con los vecinos. También se colocará un dispenser con preservativos que viene del Ministerio de Salud de la Nación con revistas sobre educación sexual. Y posteriormente, bueno, se acompañará una entrega de certificados del Ministerio de Trabajo en la vecinal Roque San Espeña y finalmente iremos a Banda Norte a las 130 viviendas junto con el concejal Barotti, también presidente del circuito Banda Norte a realizar una charla con vecinos del lugar.